En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo testigo fiel Esté siempre con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí Y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto, es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que abre y resplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro Y su palabra no permanece en ustedes Porque no creen en aquel que le envió Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además, yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre A ese sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean Ustedes que se glorifican unos a otros Y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los va a acusar ante el Padre El que los acusará será Moisés En el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés También creerían en mí Porque él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que él ha escrito ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Cristo no requiere testimonio humano Ni de Moisés siquiera Ni de Juan, su precursor El que amada a Cristo Es el Padre Y las obras de Cristo Dan testimonio de su coherencia En concordar lo exacto con sus palabras Pidamos que también nosotros Siguiendo los pasos de Jesús Podamos procurar ser testigos creíbles Ser testigos que conscientes de la experiencia de fe Transmiten no un discurso aprendido No una moral por observante que sea legalista Se trata de una experiencia de vida Solo de lo que hayamos visto y oído Podremos transmitir con cercanía Y con pedagogía Con imágenes que ante todo sean más que parábolas Hechos de vida concretos En este último día de marzo En la recta final ya de esta cuaresma Quisiéramos pedir la gracia De purificar nuestro testimonio de fe Y de atrevernos probablemente A irradiar y a compartirlo Con generosidad y sin timidez A Cristo el testigo fiel Todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión Del Padre Humberto Hurtado Les bendiga el Dios que fuente De toda fidelidad En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!